Una familia venezolana afronta un drama por la muerte de su hija recién nacida. Según el progenitor de la bebé fallecida, la madre necesitaba ser trasladada cuanto antes a un centro asistencial de cuarto nivel. Esta mañana comenzaron los dolores, o sea, las contracciones. Nosotros llegamos hasta acá, aquí la atendieron de una vez inmediatamente, en ningún momento, o sea, les dejaron de brindar la atención. Ellos hicieron la orden de remisión, ellas tenían que trasladar a un hospital de cuarto nivel. Ese hospital, el más probable, estaba en Bucaramanga, que era el Hospital Internacional de Colombia. Pero lastimosamente, ningún hospital quiso atender a mi hija, o sea, quiso atender la remisión. La bebé, según su progenitor, iba a nacer con varias complicaciones, de las que ya tenía conocimiento el cuerpo médico del Hospital Regional del Magdalena Medio. La bebé venía con varias complejidades, como cráneosinatosis, hipertelirismo, hernia diafragmática izquierda y hernia hepática. La remisión la autorizaron aquí ellos, pero el doctor no quería, no quería en ningún momento llevar a la niña sin una orden, o sea, que la atendieran de una vez, porque había que tener una máquina que se llama ECMO. La máquina ECMO significa oxigenación de membrana extracorpórea, y hasta que no le dieran la orden de que hubiera un cubículo desocupado, no le iban a transmitir a la niña. Entonces, la bebé lamentablemente falleció. Duró como una hora viva la bebé. Esta familia, que anhelaba con ansias tener a su hija entre sus brazos, pide ahora la solidaridad de la ciudadanía para llevar a cabo sus honras fúnebres. Nosotros estamos vendiendo una caja de chocolate en 5 mil pesos a beneficio de la bebé. Cualquier persona que nos desea colaborar con las cajitas de chocolate con todo el corazón se lo agradecería. Para enterrar a la bebé, porque no tenemos el dinero para enterrar a la bebé, no tenemos los recursos. Y nosotros vendimos cajas de chocolate, pero fueron pocas personas que no colaboraron, vendimos nada más 70 cajas de chocolate. Leonardo Ardila asegura que están dispuestos a donar las pertenencias de la bebé a quien más lo necesite.